Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Lo primero que quiero plantear es que ninguno de nosotros es un comentarista de la política. Es decir que cuando se acerca alguien a nosotros a decirnos algo, lo que nosotros tenemos que hacer es ser proactivos en una respuesta de acuerdo a nuestras convicciones. Muchas veces pasa lo contrario. Cuando alguien que está trabajando en política se junta o recibe de un vecino o de un amigo o de un grupo una inquietud, termina comido por esa inquietud. Termina en realidad más que convenciendo al que tiene que convencer, termina siendo convencido por las dudas que tiene la población. Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, apoyar a Horacio Rodríguez Larreta, lo hicimos por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora todos venían y me decían, ¿estás segura? ¿Vos estás segura de lo que estamos haciendo? ¿Estás segura de que esa es la decisión correcta? Es decir, que nuestros mismos militantes tuvieron que empezar a salir a la calle, a recibir lo que la gente decía para no dejarse conducir, sino ser capaces de escuchar, pero a la vez de también plantear hacia dónde nosotros vamos y por qué vamos en esa dirección. Y finalmente, era el camino correcto. Y el camino correcto era que Gabriela Milchetti fuera acompañando la fórmula de Mauricio Macri. Era también el camino correcto. En consecuencia, lo que yo les quiero plantear con esto, es que cuando vienen las elecciones, lo que hace el oficialismo es plantear una especie de batería de miedos. Y en esta batería de miedos, los miedos a que no vamos a poder gobernar, los miedos a lo que significan las alianzas, es decir, que los miedos lo que hacen es paralizar y dejar a la gente en el lugar donde está. La dejan congelada y cuando viene el congelamiento, el oficialismo lo que hace es aprovechar ese momento. Por eso nosotros lo que tenemos que plantearnos como estrategia, no es ponernos en el lugar del comentarista. Por eso yo lo que les quiero plantear es lo siguiente. De acá al 9, estamos todos trabajando en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia, en Entre Ríos, en todos los lugares, acá veo algunos de distintos lugares, trabajando con todo para salir a convencer a la sociedad de que el cambio es posible. Y nos vamos a encontrar en muchos lugares, sobre todo, como decía Marcos, con las clases medias y las clases medias altas, paralizados. Y a nosotros todo el tiempo nos agarran miedo. Y si nos hubiéramos juntado con Massa, y si los votos de Massa de Santa Fe hubieran venido para acá, fueron todos con Perotti, no sé, miremos, por ejemplo. Y si esos votos... ¿A quién hubiera votado Tassé si se venía Massa acá? ¿A quién hubiera votado Justosie? ¿A quién hubiera votado Catopodis? ¿A quién hubieran votado? ¿Nos hubiéramos comido una mentira? ¿Y hubieran terminado jugando después de las PASO con ellos? ¿Y nos hubieran dejado a mitad de camino? ¿Y hubiera sido la peor de todas porque nos hubieran debilitado en el frente? Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es decir, acá tenemos un equipo. Todos estamos, por supuesto, con condiciones de criticar, de pensar, de hacer aportes. Ahora, el equipo está en la cancha, gente. El equipo está en la cancha. El 9 son las elecciones. El 25 son las elecciones. Tenemos que ganar la provincia. Tenemos que volver a ganar la capital y tenemos que ganar el país. Entonces, los que quieran y los que se sientan parte del equipo, hay que darle para adelante. Y tenemos que salir nosotros a convencer a la gente y no que la gente nos convenza. Necesitamos a todo el mundo trabajando, tocando timbres, poniendo mesas, trabajando con la gente. Y vamos a salir a ganar voto a voto. Voto a voto. Eso es lo que queremos desde nuestro partido hacer. Todos tenemos derecho a saber qué está pasando. Pero todos tenemos la obligación y la responsabilidad de salir a ganar votos. No a que nos convenzan los escépticos. Chau, gracias. Gracias. Gracias.